¡Ay, canción de bebé! ¿Tuvo niñera? ¿Canción de bebé? ¿Tuvo niñera cuando era niñita? Todos tuvimos niñera. No, yo no tuve solo a mi mamá que era mi niñera. ¡Ay, mi amor! Saludo para mi, mami. Pero bueno, aquí la niñera no fue a trabajar. Miren lo que pasó. A ver. ...de los muñecos que están acá, ¿no? Que son los dos en diferentes posiciones. Es un muñeco bien simpático. Es un personaje. ¡Mierda, hermano! No, y es un héroe. Es una serie muy bonita que les encanta a los niños. Entonces es él el que va a decorar nuestro detalle. Y, ¿por qué no? Vamos a ponerle unas delicias encima, ¿no? Unas cosas riquísimas. ¡Ah, eso! Es el mejor de skateboarding. Muy bien, muy bien. Entonces es lo que vamos a trabajar. ¿Cómo hacemos un plato? Material es gas número 6. Ustedes la cortan a la mitad simplemente. Es lo que va a ir en la parte del centro. Espera, ¿por qué? Vamos a trabajar con... Parece desubicado. Papel crepe. En este caso, el papel crepe que yo conseguí es un papel, con diseño. Muy bien. Que en este ensillo podemos hacer un centro de mesa hermoso. Exacto. A veces estos platos hasta los tenemos de algunas cosas que nos llegan y los botamos. ¿Verdad que sí? Espera, papá. Pero los podemos guardar. Primero vamos a poner otra cosa. Y nos pueden servir mucho, ¿no? Discúlpeme, con todo respeto. Vámonos al centro de mesa nosotros, por favor. Venga, venga. Ábrame con la cámara porque miren cómo quedó este centro de mesa tan bello. Está listo. Las que salieron deliciosas. No se vayan a ver. Váyanse, por favor.